¡Hola amigos del canal Random! Lo habéis pedido y nosotros a fin de cuentas somos unos mandados Así que en directo, Thrawn y Pimpinello Vamos a hacer la videoreacción al nuevo trailer de la última película de Marvel Infinity War ¿Pero quién ha pedido que hagamos esto? Toda la gente, toda la gente Yo he leído al menos 800 comentarios ayer pidiéndolo Así que, os damos lo que queréis Hacedme caso Bueno, Pepi, ¿estás preparado? ¿Estás listo para ver el trailer? Sí, venga, a ver Venga, a ver Venga, Rick ¿Crees que Rick comprará alguna gema regateando fuertemente? ¿Lo crees de verdad? Yo creo que sí Es que son gemas, pueden ser falsas No, pero él las va a regatear Porque él llama a los expertos que detectan que son verdad Llama a un experto y dice Vale 10.000 dólares, te puedo ofrecer 100 Y me estoy arriesgando Yo creo que va a ser así la película Bueno, venga, dale Vamos a ver A ver, negro Vale, a ver Una ciudad al revés ¿Qué piensas de la ciudad al revés? Pues, no sé Puede ser alguien volando, ¿no? Que está mareado Que está mareado Yo me incribe por mareado Otra vez en negro Que está siempre borracho Ah, claro Bueno, aquí tenemos gente Yo con las tres dedos como el culo Tengo una idea Estaba ahí el... 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 Rob, una ventana Mira, ahí está Rick Ahí está Rick recopilando gemas que ya ha comprado ¿Vale? Y... Mira, Gamora Gamora que le dice eso ¿Cómo se llama? Thanos Se llama Rick Es Rick Claramente es Rick ¿Vale? Que va a venir Rick Willis Rick, de la casa de empeños Mira ¿Te acuerdas en el otro trailer Que le dio frío? Le dio frío a Spiderman Allá se ha puesto la carreta Para cubrirse el frío Iron Man volando Detrás de otra nave Mira, tiene un cohete ahora En los pies Un cohete, claro Iron Man Iron Man le puede poner cualquier cosa Mira, a esos dos Le van a quitar su piedra Claro Aquí Pantera Y el teñido que lleva ahora Pantera nega La... La viuda negra Bueno A ver Hacer mi plan ¿No? Que pequeñico Que bajito chaval Ese Spiderman Si me lleva por aquí Y Batista Bueno Pues le dejan hacer ¿No? Le dejan hacer ¿Cómo se llamaba el de Guardianes? ¿De Guardianes? ¿Cómo se llamaba el muchacho? No lo sabes Iron Man ¿No me acuerdas cómo se llamaba? Doctor Strange Doctor Strange Thor Tuerto Thor Tuerto Bueno, realmente Tampoco te están enseñando gran cosa Solo caras y explosiones Ahí está Rick Dispuesto a comprar más gemas Sí, mira Le está ahí poniendo la mano Dame dinero Eso será un flujo ¡Hoy va Thor! ¡Hoy va Thor! Lo que dije en el directo Le van a crujar a Thor Y se lo van a... ¡Hoy va a matar a Thor! Bueno, y aquí están todos en línea Bueno, Thor Ahora lo comentaré Vale, vale Bueno, pues básicamente Son las caras de todos Este te dice que te calles Pini Oye, ni Hulk Ni Ojo de Alcón He visto en este tráiler Eh, y lo más importante Vale, sí Capi contra Thanos Le faltan un par de gemas Sí Aquí le va... ¿Dónde coño Está Samuel L. Jackson? A ver ¿Dónde está? Sigue por crédito Sale A ver, vengadores Los vengadores Venga Infinity War Oye, ¿y de quién se vengan? Vale, Spiderman Con el Doctor Extraño Ah Vale Mi nombre inventado Spiderman Tócate los huevos Ajá Ajá Vale, vale Y... Y vuela Y Spiderman Estivando cosas Vale Eh... Bueno, solo en cines Evidentemente Eh... Bueno, yo me he quedado un poco ¿Dónde coño está Samuel L. Jackson? O sea ¿Dónde está? ¿Por qué no sale? ¿Por qué no estaba él al frente de la batalla? Hombre, podríamos mejorar el tráiler Y meter a Samuel L. Jackson Hombre, evidentemente La gente está más contenta Evidentemente Hay que meter a Samuel L. Jackson en este tráiler Pues nada Vamos a meterlo Ponlo Ponlo con After Effects Venga After Effects Me parece bueno Excepto Que es un asco Así que deja que yo hurda el plan Y de esa forma Quizás sea muy bueno Vale, vale Así sí Así sí está bien Así está mejor Con Samuel sube el nivel del tráiler Sí, evidentemente No sé Aunque no diga nada Aunque nada más esté ahí Pero bueno Da igual Su presencia hace que mejore todo Bueno, a ver Opiniones al respecto Pepinero A ver Vamos a hablar de Thor En el directo dije que iba a palmar Y iba a palmar Yo creo que si han puesto la cara de Thor Ahí medio apretada A punto de estallar Yo creo que evidentemente Thor no va a morir No van a poner la imagen A punto de matarle Pero fíjate Que en esa super batalla No aparece Thor En ningún lado Yo qué sé Si solo se vean caras y rayos En esa batalla Que salen en fila 800 Puede estar A ver O que aparezca Que parezca que muere Y que aparezca como recurso De último momento Anda que no está usado eso Se supone que va a morir Un personaje de los Vengadores Un Vengador principal En esta película Y vamos a recopilar A ver A ver, recopila Thor Se quedó sin martillo Se quedó Samuel Es decir, se quedó sin un ojo Se quedó Samuel Se quedó sin sus tres colegas de borrachera Los tres guerreros Todo el mundo Todo el mundo le dio de hostias Todo el mundo le dio de hostias Ah sí, todo el mundo le dio de hostias Se quedó sin planeta Pues se ha quedado sin planeta También Pues hasta no le vas a hacer más putadas Al pobre hombre No, Thor no muere Tiene que morir Ya, para qué pinta Si se ha quedado sin todo Yo, mi apuesta Mi apuesta es que si han Se quedó sin padre también Mi apuesta personal es que si han puesto esa escena De a punto de morir Es que no va a morir Van a jugar con eso Van a jugar con Te indicamos como que es este el que va a morir Para que lo parezca Pero no va a ser él Esa es mi apuesta Me apuesto contigo Tu sueldo del mes pasado ¿Del mes pasado? Sí ¿Cómo que del mes pasado? Lo que cobraste el mes pasado Lo que he cobrado ya es mío Ya, pero me lo apuesto Me lo apuesto contigo A que Thor no muere Eso ya no se toca Bueno, pues el mes que viene Joder, que complicado eres Bueno, a ver, Thor ¿Qué más? ¿Qué más? La escarlata La escarlata, sí Que tiene un teñido rubio Esa no es principal De todas formas, mira ¿Hay cuántos vengadores? ¿Cuántos personajes principales? Hay 40 Bueno, la escarlata no Yo he dicho a Viola Negra La escarlata, bueno, está por ahí Bueno, eso Hay 40 personajes principales Es que es imposible Que todos puedan salir El protagonismo lo van a llevar 3 o 4 Y el resto Pues tendrán una frase Yo pienso eso Hemos visto ahí al Jim Rose Que estaba de pie Es decir En la segunda Se pegó ahí Bueno, en la segunda No, en Civil War Se pegó una hostia Y se supuestamente Se quedó medio inválido Pero ahí estaba de pie O eso O que como lleva la armadura Pues la controla Vete tú a saber No queda muy claro No sé si está inválido Pero la armadura Vale, rápidamente Iron Man y el Capi Yo creo que no Evidentemente A no ser que alguno de ellos Quiera salirse de la franquicia Hombre, a ver Hay El Capitán América Hubo En su tiempo Murió también Bueno, sí Así que no me extrañaría Que muera y aparezca Sí ¿Spiderman? No, Spiderman Pues ahí Si tiene su saga propia No lo van a matar ahora Bueno, pero ponen otros Y ha habido ya 5 Spiderman Eso da igual ¿Quién más tenemos? Ojo de halcón Que no se le ha visto Puede ser ojo de halcón El que muera No se le ha visto Ojo de halcón lo mismo Dice, venga Pum Venga, adiós Sí, no eran los vengadores Que nada más empezaron Hacían malo Pero se hizo bueno Porque tiene pelo, ¿ves? Resistió al poder de la maldad Bueno, en fin ¿Quién más? ¿Quién más tenemos De los principales? Hulk Hulk se le ha visto Pero se le ha visto de persona No de verde O sí se le ha visto Es que no me ven con esto A ver, en el primer tráiler Sale Hulk ahí en la pelea Con todo el mundo No creo que muera Vale, Pantera Pantera aniga Tampoco porque es nuevo Tendrán que sacarle más Y ya no hay más, ¿no? ¿Quién más? Los guardianes de la galaxia Pues esos han salido todos El Star Lord Que no me acordaba antes Que me he quedado bloqueado Gamora Batista No, el Mapache El Mapache también ha salido Vale, pues están todos Y el Groot Y el Groot Que salía ahí de pequeñico Pues no sé Yo Mi apuesta personal Es que eso Ojo de Halcón Es que no aparece A ver, Ojo de Halcón Es muy hostiable No, es que sería ya Muy penoso, ¿no? Que se lo cargue Pero bueno Podría ser, ¿por qué no? Pero igualmente Yo creo que va a ser Thor Yo Apuesto el sueldo de Pini A que no es Thor Bueno, pues nada No es Thor Bueno, pues Bueno, pues De todas formas Esto Vale Estáis cansados supongo De ver gente joven Reaccionando al Al tráiler de Infinity War No, supongo que las tendencias Los ninjas Que se tiran 25 minutos Hablando de esto Vale Y gente gritando Y gente gritando ¡Oh, qué sorpresa! Pues yo os propongo Ahora Que veáis cómo reacciona Una persona mayor ¿Vale? Papá Traun Ven para acá Bueno, papá Traun ¿Estás listo? Sí ¿Estás listo? Vale ¿Tú sabes lo que son Los Vengadores? Los que se vengan Vale ¿Y tú sabes cómo se hace Una videoreacción? Vale, espera Cuando yo era chico Había una serie A televisión Que se llamaba Los Vengadores Vale, vale Pero tú sabes Cómo se hace Una videoreacción ¿No? Yo te pongo el vídeo Y tú tienes que ir diciendo En dos minutos Que dura el vídeo Lo que te va apareciendo Lo que ves ¿Vale? Vale Comentarios Qué impresiones Qué sensaciones Te generan Vale, esas cosas ¿Estás preparado, no? Vale Venga Vomitar no se puede, ¿no? A ver Tú ve diciendo cosas Bueno, aquí hay un helicóptero Que está dando vueltas Ahí Saca una ciudad Que parece que Nueva York O Toledo No sé Una de las dos Hay una diferencia poca De Nueva York y Toledo Están hablando ¿Pero qué sensaciones Te generan? Pues Miedo Me da miedo esto a mí Una película de terror Terror psicológico Una tía muy fea Otro tío muy feo Feo como la madre Que los parió, joder Marvel Studios Ah, este es el Spiderman ¿Eh? Sí, señor Spiderman detrás de una nave espacial ¿No? Sí, sí, sí Es el mismo Este se parece a uno Que salía a Carlos Jesús Decía Sí Estos son ahí Negros, blancos, amarillos En todos los colores Verdes también Verdes también hay Razas raras ¿Qué piensas? Pues yo Yo pienso que De momento pienso que Estos son medio gilipollas todos Porque tienen cara de tontos Míralo 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 Y ese tío se le ha quedado sin cabeza Ahí va la hostia Ahora Ahora hay un zorro ahí Un tío muy feo Ese sí que feo, macho Esto Muy feo, muy feo, muy feo Todo, muy feo La película es una mierda, tío Feo de cojones Y ese tío muy alto Ahí va el tuerto El tuerto pelotas, macho Había en mi pueblo uno Le llamaba el tuerto pelotas Mira, 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 mira Joder Qué estacazo, macho Esto es a bombazo limpio Aquí esto es la hostia Mira, uno con aguja Ese faquir Esto ahí A puñaladas ahí unos Con otros No hay ninguno guapo, macho Esto es feo Mira a este tío Qué cara de bestia tiene Es calvo y es malo Calvo Los calvos que han salido hasta ahora Son todos los malos, macho Joder, no hay ninguno guapo Esto es uno chigarabís 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 Es una cosa que es como si fueran tontos Chigarabís Mira, otra de gilipollas es este ¿Qué hacéis? ¿La repetición otra vez o qué? No, hombre, no Esto sigue siendo Ah, que sigue Yo pensé que era la segunda parte Destrozos Un tío que sale por ahí Solo en cine Entrada a la venta Pues está bien Tiene buena pinta, hombre Sí, ahora tiene buena pinta Ahora tiene buena pinta Mira, cámara O sea, ahora tiene buena pinta Mira, mira Ahora tiene buena pinta A mí me ha gustado, tío ¿Iría a verlo al cine? Al cine, si me lo pagáis, sí Yo gastaba ningún duro Porque ya no voy al cine Solo voy a películas de risa, nada más Hombre, esto es de risa, ¿no? Si, por ejemplo, echaran la segunda parte De Marcelino, pan y vino Pues sí me gustaría Verla La segunda parte Ya es Marcelino, litrona y bocata, ¿no? Marcelino ya, pues sería cubata Marcelino, cubata y bocadillo de panceta Cubata y bocata Vamos, esa película está bien, hombre Tiene buena pinta, joder Yo iría a verla Si me lo pagáis No tengo ningún problema ¿Va a poner una gilipollez? Pues sí Hay tontos, nada más Para allá, para acá, para allá, para acá Que se caen, que suben Que se pegan ¿Está bien o es una gilipollez? Pero ¿en qué quedamos? Está bien la película ¿En qué quedamos? ¿Es una gilipollez? Joder, macho Porque yo esto no lo sigo Pero creo que tiene siete Oscaros ¿No has echado en falta a nadie de Los Vengadores? ¿Los Vengadores? Pues sí, aquel que salía con el bombín y una... Los Vengadores, eh Salía Diana Riff, se llamaba, en los años 60 o así Y salía uno con un bombín y una chavala, Diana Riff se llamaba O sea, se han muerto los dos Los Vengadores No, pero no has echado en falta a ningún actor famoso que sale en Los Vengadores Brad Pitt No, no, uno que es calvo y tuerto ¡Coño, Samuel! ¿Eh? ¿Samuel, el de mi pueblo? Sí, Samuel Castro ¿El que tiene una fábrica de aceite? ¿Samuel Castro? Bueno, 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 bueno ¿No sale aquí? No ha salido Joder, qué putada ¡Mala mierda! Todavía no vayáis a verla, ni hostias Eso no vale para nada Si no sale Samuel Esa película ni es película ni es nada Eso no vale nada Vaya birria Yo pensé que estaba escondido por ahí Para matar, luego al final Matar a todos y quedarse el de jefe Pues es calvo y malo ¿Eh? Si él es el jefe, ya Pero no sale aquí ¡Claro! ¡Pues vaya mierda! Pues entonces no pierde todo Es como si Marcelino Panivino no sale Marcelino No me jodas Se llama la película Marcelino Panivino Y no sale Marcelino Es algo que se llama Antonio Pues no se puede llamar la película Marcelino Panivino Se llamaría Antonio Pues esto es lo mismo Si no sabe Samuel L. Jackson Esto no vale para nada No vale para nada A la fuera A la mierda Más cosas que queréis que sepa Ya está, ya está A la mierda No, no está mal No está mal la película Está divertida Te tienes que reír Porque es que si no Una tía con un pelo colorado La otra con el pelo morado Ahí pegándose Te tienes que reír Estas son como las de Alfredo Landa Que hacían aquí en España En los años 70 Alfredo Landa Ahí vas a reírte Pues esto es igual Vas ahí a reírte Ya ya, 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 ya Ya logra Ya, ya, ya 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 vale, vale En la película no vale nada Pero como te ríes pues ya está Y ahí está como si la hubiera visto Bueno, ya le hemos echado por fin Vale, pues bueno Mi predicción es esa Muere Ojo de Halcón Y se queda tuerto Pantera Negra ¿Pantera Negra? ¿Por qué se va a quedar tuerto? Para que sea el doble de Samuel Luego se rapa Y es el sucesor de Samuel Porque ya Samuel está viejo Esa es mi predicción No sé si es que es peor, ¿tu opinión o la de tu padre? Sí, que somos igual de gilipollas los dos ¿Tú cuál es tu predicción? Ya, final, le acabamos de decir ¿Qué ya lo ha dicho, Thor? Otra vez, Thor muere, ¿no? Pues te equivocas Recordad que si os ha gustado el vídeo, dadle un like Compartidlo y suscribirse al canal Random Y si queréis más vídeo reacciones, ponednos 800 comentarios Si no, no las hacemos ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!